En una ceremonia encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, se realizó el lanzamiento del libro La Ciudad que Queremos, basado en el seminario del mismo nombre, realizado en la sede de Santiago del Congreso en el mes de diciembre del 2014. Al acto realizado en la biblioteca asistieron además parlamentarios de diversas bancadas, autoridades edilicias, junto al director de la Biblioteca del Congreso, Alfonso Pérez, el rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Lortegui, e Iván Poduge, arquitecto y urbanista. Lo que hemos querido hacer no es resolver el problema naturalmente, sino contribuir a que un tema de esta naturaleza y envergadura tan importante para los ciudadanos sea puesto, como digo, en la agenda pública y ojalá vamos a trabajar para eso. Se han recogido muchas de sus iniciativas por el propio gobierno con el propósito de abordar, yo diría, sistemáticamente un tema tan complejo como el tema del desarrollo urbano. El presidente de la Cámara agregó que el libro concentra gran parte de la discusión sobre el desarrollo urbano de las ciudades y las mejoras legislativas que se requieren para avanzar en una mejor planificación territorial. Finalmente añadió que los expertos han valorado positivamente la edición de este libro porque coloca en la agenda pública del gobierno y el parlamento un tema poco considerado como el desarrollo urbano y su ejecución de manera integral e inclusiva.